¡Suscríbete! ¡Qué conducción! ¡Qué conducción de Mesut Ozil! Y luego cómo Cristiano Ronaldo tiene esa pausa. Con la cabeza para Pavón. Pavón de primera para Jorge Molina. Son dos para uno. Está solo Rubén. El envío para Rubén. Mano a mano de Rubén. Le puede pegar Rubén. Recorte de Rubén que se va al suelo. Penalti. ¿No? ¿Penalti sí o no? Penalti sí. Penalti de Raúl. Penalti a favor del Real Betis. Mientras que él todavía está... Bajo palo Diego López. El ok. El colegiado. ¡El golpeo! ¡Bueno, bueno, bueno! Ahí se pone un penalti, señores. Ahí se pone una pelotita. Toca ligeramente Diego López. Está a punto de sacarla Diego López. Está muy silencio. Opta por jugar con Cristiano Ronaldo. Conduce la pelota Cristiano. El cambio de velocidad. Llega a línea de fondo. Pone el centro Cristiano. Le pega Callejo. Está anulado. El árbitro lo está dando. O sea, el... Y ahí vamos a ver la acción completa. A mí el gol me parece legal. Sí, sí. Hay un defensor. Sí, sí. Está pa' un lado. O sea, está claramente legal. Vamos. No hay... Y son ocho los que lleva ya en la liga BBVA.